Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rico Son las 7 y media, el vuelo ha llegado a las 8 y media Llegamos 3 horas aquí esperando Está saliendo el paquete Por lo que vamos por un buen camino Mami, mira que tú estás rico Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío Pásame la boca que parecía Río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta Las luces se hacen grandes El viento del presente nos da Y lo malo crece a cada instante Deja que sea Nada es tranquilizante El miedo nos descubre y se va Así son los días del cantante ¿Hay que pagar o no? No No, eso es primera pregunta No, es que no te pones lo de ti Esa es la opinión de Deja Bueno, ya sabiendo que no hay que pagar Para esta opinión Es culo Es que es culo Somos culo nosotros No hay más No hay más Si todo lo que viene se va Al golpe de volante Tengo que volver a mi planeta Colgado de la luna en soledad El viento no sacude de verdad Aquí arriba Aquí arriba Tengo que grabarlo en mi cabeza Subir al escenario principal Es todo lo que quise conquistar En la vida Los ídolos del parque Los dandis y poetas de hogar A los que vendrán Y a los de antes Deja que sea Los versos que nos parten Los lazos que nos van a marcar Que no mueran nunca los cantantes Deja que sea No hay más Si todo lo que viene Homens, gosto de todo Dos morenos, dos mulatos, dos blanquinhos Dos loirinhos, dos loirinhos Dos crioulos Porque só tem que ser hombre Tem homem corno, homem baixo Homem gordo, homem grato Safado, careca Cabeludo, viado, ousado Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem Pois é, pois é, tem muito homem Todo homem que se preza tem que impor respeito Saber ouvir falar, escutar Ter dinheiro celular, ser bom de cama E te respeitar E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes Saia de perto e tome uma atitude Porque o verdadeiro homem Ele te ama, te ama, te trata Te trata com carinho, com respeito E amor E vai te dar por toda a vida Grandes felicidades serão felizes Esse é um homem de verdade Pois é Homens Gosto de todo Dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos Este dia para marcar o de lo que hemos comido No dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos Dos loirinhos e dos crevulos Só tem que ser homem Tem homem gordo, homem baixo Homem gordo, homem grato Safado, careca Cabeludo, viado, ousado Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem Pois é, tem muito homem Todo homem que se preza tem que ir por respeito Uh, 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 uh La señal, voy volando bajo mi reputación, me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides, de verdad, aunque te sepa mal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel, para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel, cuando se te pase la emoción Nos hemos encontrado una familia de caballeros Y así te puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo, puse el corazón Seguiré mientras tú te decides Arrancar En las horas muertas contra el paredón Me rozó un disparo de insatisfacción Al final te lo hiciste vecina Pero duele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel, para que no pierda la atención ¿Qué se siente? 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 ¿Qué se siente?